Bienvenidos a Vertisbar, esto es Recre... Inicia... Espera, no tengo donde meter esto. Pues vale, vamos a crear una sección nueva. La vamos a llamar... Especiales. ¡Especiales! Vamos a empezar de nuevo. Bienvenidos a Vertisbar, esto es Especial San Valentín. Antes que nada agradecer a Matt, dueño de Casbar, la costelería donde trabajaba antes, por dejarme utilizar esta receta en este show. Abajo os dejaré más información sobre la costelería. Este cóctel lo creé como postre para el menú de San Valentín de 2017 de esta costelería. Así que nada, ¡vamos allá! Para este cóctel vamos a necesitar una batidora, ya sea de pie o de mano. Yo solo tengo esta de smoothies. Y vamos a poner dentro 30 ml de frangélico, 20 de licor de chocolate, 10 ml de vodka, 20 de sirope de chocolate, un par de cucharadas de Nutella, vamos, siempre y cuando se deje meter dentro del tarro, un par de cucharadas de helado de vainilla, tres cubitos de hielo, tres fresas y medio plátano. Vamos a batir. Ah, no me llegaba el cable. Servir en una copa cube. Y vamos a poner un par de brochetas de fruta para mojarlas en el cóctel y comerlas con él. Este cóctel es perfecto para compartir con vuestras parejas en la noche de San Valentín. Y si no tenéis una, pues bueno, compartidlo con la persona que más debéis querer, vosotros mismos. Salud. 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 Gracias.